Bueno, pues ya estamos con el segundo combate, aquí en esta velada de Asturcombat Pro One, en el Polo Deportivo de Las Vegas, en Carrevela de Asturias. Y bueno, Manu, tenemos aquí a un debutante local, Xavi, del club King Paul, aquí en la esquina roja, ya va nuestro compañero Javieres, ahí con Cosón, el organizador, que es su entrenador, y en la otra tenemos a Levi, otro combatiente, bastante joven, y full contact 3x2, así que jóvenes, impetuosos y debutantes. Y sobradamente preparados, seguramente. Bueno, no tengo el placer de conocerlos por el hecho de que son debutantes, pero sí decir que solamente el hecho de subirse al ring, pues se demuestra una valía y una valentía fuera de la media, ¿no? Entonces valga por todos, y que, bueno, como antes, pues que gane el mejor, ¿no? Pues da comienzo este combate, y vamos a ver cómo empiezan, si titubeantes o no. Sí, exactamente, ¿no? Bueno, vemos que los dos van a la carga directamente, ¿no? Se empiezan a enredar un poco. Generalmente la ley básica dice que el primer asalto debe ser para conocerse, pero aquí no quieren conocerse, ¿no? No, no, aquí ya van a pegarse directamente. Exactamente, deben haberse presentado anteriormente, y entonces van directos al contraataque, ¿no? Pues vuelven a la carga, patada de Levi hacia Xavi, que se protege bien. Buenos directos ahora con los de izquierdas de Xavi, el debutante. Exactamente. Se está protegiendo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Vemos que, bueno, como antes, es una pelea de full, patadas por encima de la cintura, y lo están haciendo muy bien, cubriéndose los dos muy bien, ambos contricantes. Y, bueno, no respetándose mucho, ¿no? Quiero decir, los dos van al ataque, buscando siempre, pues, el cao. Y muy valientes los dos, muy valientes. Pues ahí dicen, eh... Combatiendo ambos púgiles. El debutante, recuerda, en el avilechino Xavi, que va, pues, con las pantuflas rojas. Exactamente, exactamente. Y haciéndolo muy bien, ¿eh? Haciendo muy bien, cubriéndose muy bien, buscando los golpes claros. También, por parte de la esquina azul, como estamos viendo en estos momentos. Y, bueno, no sabría decirte, en estos momentos, quizás... Está bastante competido, ¿eh? Sí, sí, exactamente. Al que ahora va la carga Xavi. Y para el árbitro, porque Levi está pidiendo aire ya. Y sí, quizás haya habido un golpe excesivamente bajo. Y por eso el árbitro para la contienda, ¿no? La verdad que Xavi, para ser debutante, porque está... Sí, sí, no parece... No parece para nada debutante, sí, sí. Seguramente que en el gimnasio está muy bien entrenado por su esquina, Josón y Quique. Y, evidentemente, el entrenamiento se hace antes de venir a la pelea, ¿no? Entonces, eso se demuestra aquí mismo, en la pelea, como estamos viendo. Sigue a la carga, en esta ocasión, Levi. Con dos patadas, se protege Xavi. Esperando que baje la guardia a Levi, ¿no? Exactamente, exactamente. Está buscando un golpe de gracia, entrando bien. Pues ahí se para nuevamente el árbitro. Y se detiene, ha soltado una mano ahí, Levi. Bueno, quitado un despiste pequeño. Sí. Pero termina el primer asalto, con los aplausos del público. Y, como se ha visto, se ha llevado con Miguel este primer combate del debutante Xavi. Pues sí, debut de Xavi, perdón, ante la parroquia. Cupilo de Quique Portu, que, claro, que está asistido en la esquina por Josón, ya que Quique está preparando para la pelea que tendrá dentro de un rato. El boxeador local se encuentra un poco nervioso, normal. Es su debut en casa. Mucha responsabilidad y, poco a poco, creo que irá ganando confianza. Y se irá a por el combate y a por la victoria. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, como siempre. Y ahí veíamos al Xavi con Josón, como Josón lo indicaba. Exactamente, ¿no? Recibiendo las últimas instrucciones antes de ese segundo asalto, tanto por parte de Josón como por parte del otro entrenador, ¿no? Bueno, estaba bastante competido el primero. ¿No nos lo mojamos o sí? No, yo creo que vamos a esperar este segundo asalto, que quizás nos... Cuando baja un poco el físico y quizás nos diga más quién es el que quiere ganar la pelea, ¿no? Pues arranca el segundo asalto, recordéis. La pelea a tres asaltos de dos minutos. Y ojo que ahora Levy había enganchado bien en la esquina Xavi. Sí, vemos que tira unas patadas potentes. Muy buen boseo. Y ha salido muy bien Levy, ¿no? Sí, señor, sí, sí, sí. Ha salido con todo para ganar después de recibir las instrucciones pertinentes. Ahí detiene nuevamente el árbitro. La pelea. Vamos a ver si Xavi, el debutante, puede debutar con una victoria. En su primer combate de full contact. Aquí en la velada de Pro One de Las Vegas. Siempre es bueno iniciar tu carrera, ¿no? Con una victoria siendo debutante. Pero bueno, claro, evidentemente lo que tienes enfrente también quiere ganar. Y es complicado, ¿no? Estamos viendo que, bueno, los dos quieren ganar. Un buen golpe directo. Buena patada. Ahora que se está inclinando un poco la balanza para Levy, ¿no? Sí, quizás sí, ¿no? Estamos viendo que... Pero bueno, ojo, que ahora ha soltado dos buenas manos Xavi. Hay que picarlo desde aquí para que... Sí, exactamente, ¿no? Empujar un poco si podemos desde aquí. Pues ahí está Xavi nuevamente. Patada abajo. Levy parece que está pasando unos instantes un poco críticos en este momento del round, ¿no? Sí, quizás un poco el bajón físico que hablamos antes, ¿no? Sales con la adrenalina a tope y en el segundo salto quizás te baje un poco y posiblemente ese es el pequeño problema. Sí, vemos cómo se ha abrazado ahora. Exactamente. Venga aquí, dame un abrazo. Sí. Y tomo aire. Exactamente, ¿no? Es lo que se suele buscar en esos momentos, descansar un poco. Ahí, sí, el intercambio de golpes de ambos. Bueno, realmente para ser una pelea de un debutante está haciéndolo prácticamente con profesionales. Pues lo he visto bien ahora Xavi. Empezó mejor Levy en el segundo round, pero terminó mejor Xavi, ¿no? Exactamente. Sí, esto es poco tiempo y me remanece tuyo. Lo explicaré, no sé cómo lo has visto tú por ahí abajo. Segundo asalto más disputado de Xavi. Poco a poco se está perdiendo esos nervios y está poniendo en serios apuros al rival Levy. Y esperemos que en este tercer y último asalto el luchador local Xavi se vaya definitivamente a por la victoria. Muchas gracias, Miguel, como siempre. Estábamos viendo las imágenes mientras hablaba a Miguel. Levy está enfadísimo, ¿eh? Sí, está un poco enfadado. Quizás no le estén saliendo las cosas como él quiere y lo veíamos un poco enfadado, ¿no? Pero bueno, esto se calma luego en este tercer asalto, seguramente. Pues último asalto, dos minutos. Y vamos a ver si el local Xavi debuta con victoria o no. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Yo creo que está haciéndolo muy bien para ser debutante. Mucho valor, mucho coraje. Y veremos a ver lo que sucede, ¿no? Este tercer asalto que puede o debería decidir todo, ¿no? Pues últimas instrucciones de Josón. Ya se unen en el centro del ring. Sí, el abrazo típico del tercer asalto. El abrazo del tercer asalto, porque ahora van a por todas. Exactamente, ¿no? Y si te puedo tirar, te voy a tirar. Exactamente. Siempre después ese abrazo que indica que son buenos deportistas. Y que después tendrán una gran amistad, seguramente. Ahí arranca. Y arranca con una patada que no ha encontrado destino. Xavi, recuerden Xavi con las pantuflas rojas. Levi con las pantuflas azules. Ahí está Xavi. Y ha salido por todas, ¿eh? Sí, sí. Xavi está yendo por todas. No está guardando nada. Ha dicho, me quedan dos minutos ante mi gente. Sí, exactamente. No, es mi debut y tengo que darlo todo. No voy a dejar nada para mañana. Y está haciéndolo realmente bien. Mucho valor. También por la esquina azul. Se abrazan nuevamente. Los dos quieren la pelea. Ninguno está reservando nada. Quizás pudiesen... Si hubiesen visto quizás una decantación por parte de la puntuación de una de las esquinas, dejar un poco la pelea. Pero no, estamos viendo que van a por todas. Y bueno, una pelea por todo lo alto, ¿no? Pues el público ya... Y la verdad es que el tercer asalto se está desganando para la Vilesi, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Ahora se abraza Xavi diciendo, espera que... Déjame pensar un momento. Porque claro, aparte de dar golpes hay que pensar con la cabeza, ¿no? Exactamente. No es un deporte de brutos, es un deporte de inteligentes, ¿no? Aunque la gente piense lo contrario. Y esperar tu oportunidad, claro. Exactamente, ¿no? Diríamos que sería como una partida de ajedrez. Ojo, ojo, que a punto ha estado Levi. De caerse mejor que hasta las cuerdas, ¿eh? Bueno, es lo que nos salva muchas veces de caerse al suelo, ¿no? Pues ojo, que Levi... Bien, bien, yo estoy viéndolo. Quizás que quiera más este asalto que el otro contrincante. Quizás por el físico, no sabemos por qué. Pero muy bravos los dos. Sí, señor. Ahí está Xavi, abalazándose un momento a Levi. Buena patada, señor. Y en los últimos instantes, por las patadas, ya lo tiran al suelo, pero bueno, eso no es muy lejaco. No, no, ha sido un poco de agarre. Apartarlo, ¿no? Exactamente. Más que pegar ha sido empujar. Ya quizás el físico no responda. Muy bien ese golpe derecha, esa parada. Pues ahí sigue en aguacándose y, bueno, no está siendo... encontrando el golpe de gracia ninguno de los dos. Sí, el golpe perfecto, exactamente. Pues el final del combate entre Levi y Xavi. Y vamos a ver cuál es la decisión de los jueces. Es complicado, ¿no? Bueno, yo sí, en este caso no me mojaría. Sí que te pediría tu opinión. Como cuando se juega el gol y no se entiende, ¿qué quinielas te dirías tú en este caso, no? Los quinielas, por ahí. No hay dudas, ¿eh? Bueno, según la salta, yo creo que ha sido para Levi. Este último queda para Xavi. No tengo la cuenta de... Yo quizás te acuerdo contigo en eso. Y el primero estuvo con pareja, pero no me decidiaba los jueces, quizás en el primer, en el primer, ¿no? Entonces, quizás dejemos la decisión con los expertos, que son los que nos van a dar la razón, ¿no? Exacto, exacto. No sé yo. Sí. Y dejo ahí abajo. Lidl. Eh... Lo vemos cada que nosotros. Pues se acaba de finalizar. Vamos a escuchar, Borja. Vamos a escuchar primero el veredicto. Pues va a darse ya el veredicto. Yo estoy un poco nervioso. Veremos a ver lo que decir es. Pues bueno, Levi. Exactamente, está dedicado para la esquina tú. ¡Bien, Levi! Es que tenemos deportividad tope, abrazo de amistad. Y como bien dije, seguramente que se para acabar una buena amistad entre los contrincantes. No ha podido ser. Xavi ha debutado con derrota, pero lo ha dado todo. Sí, sí, por supuesto. Y ha sido muy parejo, ¿eh? Sí, sí. Y no ha dejado nada para otra ocasión. Muy buen debut, muy buen peleador y muy buena pelea, sí, señor. Pues a seguir trabajando en gimnasio y a esto no se puede desanimar uno. Los grandes ganadores siempre pierden alguna pelea, ¿no? Esa es la manera que se aprende. Nunca se puede ganar todo. Pues ahí vemos cómo se retiran ya ambos púgiles y creo que Miguel, pues en breves, va a estar con el púgil de Amilesino, con el debutante. Para escuchar sus primeras impresiones al bajar del ring en su primer combate. Va a estar interesante escucharlo, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a ver si Miguel anda por ahí. Vemos cómo se retira ya Xavi. Y veremos a ver si finalmente puede ser entrevistado. Sí, por Miguel. Ahí lo vemos, a Miguel, Miguel dialogando con Xavi. Y ahora, pues, va a entrevistar Miguel a Xavi y lo vamos a escuchar. Sí, vámonos, vamos a ver, vamos a entrevistar al debutante. Xavi, mira para ahí, va a la cámara. Tengo que enseñar una cámara. Es una pena, ¿no? No poder rebotar con a Víctor. Me pesaba las patas. Me pesaba las patas, no puedo hacer más. Me olvidaré, nada más. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Venga, gracias, Xavi. Bueno, nada, estas son las palabras de Xavi, que parece que no tiene muchas ganas de hablar del hombre. Bueno, esas primeras impresiones de Xavi, que estaba todavía, que parecía que estaba en el ring, ¿eh, Manu? Bueno, sí, bajas con la adrenalina a tope todavía, ¿no? Y entonces, quizás el físico no te permita decir lo que realmente sientes, ¿no? Pero bueno, darle un gran aplauso y un bravo, y que siga, porque tiene mucha clase y mucho futuro. Pues nada, volvemos en un instante, porque ahora cambiamos y vamos con low kick, que es dentro del combate, ¿eh, Manu? Sí, aquí las cosas se ponen ya un poco más dolorosas, y es la palabra que se puede utilizar. Pues nada, en un instante volvemos aquí desde la Policultima de Las Vegas.